Estaba agradeciendo, deberíamos estar en esta institución, no solo porque trabajé en ella durante 15 años, sino que también lleva el nombre de una persona para la cual el núcleo de su vida, el centro de su vida fue la fe, que es uno de los temas fundamentales que Benedicto XVI, como todos saben, Joseph Ratzinger como teólogo y de nuevo como papa, con el nombre Benedicto XVI también marcó y fue el núcleo central de su reflexión o de su pensamiento. Así que, primero eso, ¿no? Estar muy contento de estar acá. Segundo, a pesar de estar contento, también expresar mi completa ingenuidad al aceptar esta petición que me hicieron Arquero Palma, y además Palma es de Londres, diríamos con mucha facilidad que tenés que hablar de esto. Ingenuidad porque como siempre pasan estas cosas, primero porque evidentemente yo no soy un especialista, no soy un teólogo, soy modestamente un profesor de Historia del Derecho, ni siquiera soy un intelectual, propiamente tal, así que es siempre difícil acercarse a un pensamiento extenso en el tiempo y extenso en material. De tal manera que lo que yo voy a tratar de hacer acá es lo que modestamente puedo tratar de ofrecer como criterios hermenéuticos o interpretativos del pensamiento de Benedicto XVI, sin transcurso que podamos después, a partir de la conversación, quizás interiorizarnos en algún que otro aspecto. Y, naturalmente, esa incapacidad personal, digamos, se extiende a que van a haber muchas cosas que yo no voy a haber tratado y probablemente ni siquiera conozco el pensamiento de Benedicto XVI, que ustedes saben que las obras completas de Hitler, que son dos tomos, que son así, tienen, no sé, 16, 17, 18 tomos. O sea, no es una obra que se pueda abarcar así de manera simple o sencilla, de manera rápida. Y, además de eso, a eso se suma que, salvo algunas obras sistemáticas, la verdad es que, en general, su trabajo es la reunión de un montón de conferencias, de trabajos académicos, y de reflexiones o de prédicas, inclusive, que no están sistematizadas, ¿no? Salvo, quizás, su primer trabajo como teólogo, su tesis doctoral, su tesis de habilitación, en fin, y el trabajo de Jesús de Nazaret, que es probablemente, y introducción al cristianismo y otros textos que son lo más sistemático que hay. El primer aspecto que yo quisiera presentar desde la perspectiva de su criterio de interpretación sobre Ratzinger de Benedicto XVI es, naturalmente, un cuadro muy somero, muy grande, digamos, de su vida, una división de su vida después de su formación, no estamos hablando de su etapa de niñe o de juventud, sino que, más bien, después de su etapa de formación en el seminario, y luego, como teólogo, digamos, su doctorado como teólogo. Cuatro etapas que han sido delimitadas más o menos claramente, o sea, a partir del año 53, en que él obtiene su tesis doctoral o su doctora, se habla de cuatro grandes etapas de la vida de Benedicto y me parece que son bien importantes como para poder entender su pensamiento, ¿no? La primera es la que se extiende entre el año 53 y el año 77, que es propiamente tal la etapa de geólogos, ¿no? Él hace clases en distintos lugares, qué sé yo, en Munster, en Friburgo, en Bonn, no, Friburgo no, hace en Tubinga, en Raticona, en distintos lugares donde él enseña, pero además su participación en el Concilio Vaticano II, diríamos como uno de los teólogos relevantes que influyeron en ese concilio, ¿no? Entonces, es la etapa propiamente tal de teólogos. Una segunda etapa en la que se extiende entre aquel año, es decir, el año 77, que decíamos, y el año 81, que es su etapa de arzobispo de Mínez, que obedece obviamente una etapa de trabajo pastoral, ¿no? Luego la etapa que corresponde como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, que se extiende, como saben, bajo el Papa Juan Pablo II entre 1982 y el año 2005, que muere el Papa y a su vez que elegió el Papa, donde une, de alguna manera, este trabajo pastoral, aunque ya a nivel de la iglesia etera, ¿no? De la jerarquía, y lleva adelante un trabajo fundamentalmente teológico, pero ya no como un teólogo de libre investigación, digámoslo así, sino como un teólogo que está a cargo de la conservación del depósito de la fe, ¿no? Y por lo tanto, son roles diferentes, ¿no? Y por último, su etapa de máximo pastor de la iglesia católica entre el año 2005 y el año 2003. Estas cuatro etapas, de alguna manera, ustedes pueden apreciar que mezclan el trabajo científico, la actividad intelectual, del teólogo, con una actividad pastoral. Y esta es una clave que me parece que es muy necesaria o muy importante tener presente. Él no es simplemente un teólogo como, por ejemplo, porque yo hablo sido, para hablar de teólogos del ocho siglo, Fon Baltasar, o como podría ser Kuhn, para mencionar a un teólogo de una posición un tanto diferente, o Rane, o, para irnos hacia atrás, la actividad de Santo Tomás de Aquiles. En este sentido, se parece más a lo que realizó San Martín, en el sentido de que, fuera de una reflexión teológica, también desarrolló una importante actividad pastoral. Por último, en estas etapas, o en estos planteamientos de, digamos, de su vida, hay que tener muy presente que sobre él influyen fuertemente, importantemente, dos teólogos del siglo XX, como son Fon Baltasar y como son Harry Delibas. Y también, guardé, yo diría que ahí está, como las grandes influencias intelectuales de Benedicto, sin perjuicio naturalmente de otras consideraciones, o de otros pensadores y filósofos. Pero a nivel teológico, probablemente ahí esté su principal influencia. Eso mismo hará que él tienda a distanciarse de las posiciones que en el postconcilio se muestran más conflictivas. Y se distancie, naturalmente, de posiciones como la de Aquin, y se acerque a planteamientos diferentes. Yo diría que uno de los elementos que se señala ahí como clave, o como central de ese distanciamiento, o tendría que ver, porque no me ha hecho hacer esa afirmación, solo lo que le digo, tendría que ver con el hecho de que para una corriente dentro de los teólogos, el concilio habría sido un concilio de teólogos. Y en ese sentido, donde estos jugarían un rol central, mientras que Ratzinger Benedicto XVI piensa que los teólogos juegan un rol secundario de aclararse estas cosas frente al depósito de la fe. Lo importante es la fe, no los teólogos, sino de manera muy bruta, digamos, pero creo que simplifica el punto. Y por otra, una cuestión que para Benedicto XVI fue siempre muy relevante desde su formación teológica, es que para él tenía tanta relevancia el aspecto escriturístico, la Biblia, digamos, que había sido fundamental en el movimiento, como todos saben, de los hermanos separados, evangélicos y la teología del mundo protestante, pero también jugaba un rol central en el movimiento litúrgico. Y en él había influido muchísimo el movimiento litúrgico del siglo XX. En ese sentido se acercaba, si quieren ustedes, más a la iglesia oriental, como se ha dicho. Entonces, por una parte se acercaba a los hermanos protestantes por el movimiento escriturístico, y por otra se acercaba al movimiento litúrgico, mejor dicho, se acercaba a la iglesia oriental, por el movimiento litúrgico. Y como todos saben, el movimiento litúrgico, o más bien los temas de la liturgia, eran temas que para este núcleo de teólogos que colocaban el concilio más en lo teológico que en otra cosa, de alguna manera era una cuestión mucho más difícil, mucho más discutida, mucho menos ingerible, digamos así, por King Rahner y compañía. ¿Qué podemos decir, dicho lo anterior, dicho este punto básico de su vida, para poder entender esta, o tratar de entender una clave hermenéutica? ¿Qué es lo más propio de Benedicto Icési? ¿Qué es lo más característico? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que expresa, digamos, propiamente tal su tarea intelectual? Yo diría que en primer lugar es que es un intelectual profundamente contemporáneo. Cuando digo contemporáneo, quiero decir que en él hay un intento muy serio, muy profundo, por hacerse cargo de la realidad teológica, filosófica y científica de su tiempo. Ratzinger no rehúye nada. No rehúye los temas a los cuales, yo me contaré entre ellos, los más conservadores, por eso es que creo que Ratzinger es más conservador, nos sentimos como más ajeno, o más lejano, como que nuestro pensamiento filosófico llegó un poquito después de Santo Tomás, de San Morado de Arturo. Ya, su oficero, la quemática, ahí está todo dicho. Ratzinger, por el contrario, Ratzinger llega hasta ahora y trata de comprender las claves del pensamiento filosófico contemporáneo y trata de hablar desde esas claves o a partir de esas claves, no asumiendolas sin más, digámoslo así, como mucha de la teología contemporánea, sino que asumiendolas como un filósofo moderno, es decir, como un filósofo crítico, demostrando sus problemas. Y así como no es capaz de descubrir los problemas que hay en el pensamiento medieval, también es capaz de descubrir las profundas las profundas grietas o los profundos problemas del pensamiento moderno. Voy a dar algunos ejemplos de algunos pocos textos de él, digamos, para que ustedes vean cómo él no reúne estas preguntas. Por ejemplo, un texto que es del año 72, por lo menos la traducción que yo conozco al castellano, es un poquito antes porque es del año 71 o algo así en alemán, generalmente, que es teoría de los principios teológicos, comienza de la siguiente manera. La pregunta de qué es hoy lo constitutivo para la fe cristiana no es una invención del autor. Se la encuentra, se la encontró ya dada porque está presente por doquier y sale una y otra vez a nuestro encuentro. Hablando con mayor rigor y exactitud, debería haberse preguntado qué es lo que al desaparecer del ayer también hoy sigue siendo constitutivo. Bueno, es una pregunta que se la hacen muchas personas con conocimiento filosófico, teológico o sin conocimiento filosófico, teológico. Bueno, a ver, la fe de la iglesia que litúrgicamente celebraba el culto en latín, mirando a Dios, de cara a Dios, en la misa tridentina, ¿qué tiene que ver con la fe de hoy día que litúrgicamente se celebra en lengua vernácula y de vuelta se pudo? Preguntas sencillas, simples, que tienen que ver con la, quizás ustedes son muy jóvenes, pero con la realidad que vivieron, por ejemplo, mi padre se viviera la próxima semana a 97. Bueno, mi papá pasó buena parte de su vida, su niñez, de su juventud y de su temprana adultez, digamos, con un tipo de celebración litúrgica y de culto y de repente este le fue cambiado. ¿Qué queda de nuestra fe? ¿Cuál es lo constitutivo de la fe cristiana en un mundo en un mundo en que, para ponerlo en términos así de León XIII, el error no tiene de derecho? No hay libertad para enseñar cualquier cosa y a su vez el cristianismo en el siglo XX ha reivindicado, por ejemplo, en Vaticano II la libertad religiosa. Entonces, esta es una pregunta, insisto, que muestra que Benedicto no rebuye el problema. Lo pregunta, se lo pregunta. Este es un ejemplo. Un segundo ejemplo. Un texto anterior a este, si no me equivoco, en el año 89, que fue el texto que lo hizo famoso en el mundo católico que hay introducciones cristianistas. Y que en sus primeras páginas, aquí no parte estrictamente así porque coloca un anécdota, pero básicamente están las dos primeras páginas. Él dice lo siguiente. ¿Quién intente hoy día hablar de la fe cristiana a gente que ni por vocación ni por convicción conoce desde dentro la temática eclesial, advertirá bien pronto la extraña y sorprendente que le resulta tal empresa? Me atrevería incluso a decir que en realidad la teología, por moderna que se vista, y por muchos coloretes que se quiten, eso es a propósito de un ejemplo que da del payaso, como sistemáticamente se hace hoy en muchas partes suscita solo una esperanza que no deja de ser ingenio. El que quiera predicar la fe y al mismo tiempo es suficientemente autocrítico, pronto se dará cuenta de que no es una forma o una crisis de vestidos la que amenaza a la teología. Adelante, el otro texto del año 99 dirá esto no tiene nada que ver con la crisis institucional, a propósito de lo que estamos viendo. Esto es secundario. Bueno, dice, quien tome la cosa en serio quien tome la cosa en serio se dará cuenta no solo de lo difícil que es traducir sino también de lo vulnerable que es su propia fe que al querer creer experimentará y reconocerá en sí misma el inquietante poder de la incredulidad. Por eso quien hoy día quiera honradamente dar razón de la fe cristiana ante sí mismo y ante los demás debe hacerse a la idea de que su situación no es tan distinta de la de los demás. En los creyentes dice está ante todo la amenaza de la inseguridad para la integridad de la incertezidad. Esto es lo que si ustedes recuerdan en una columna de una entrevista que hicieron hace dos semanas atrás Carlos Peña colocó como en el centro digamos de por qué él valoraba el pensamiento racional porque colocaba al creyente y al no creyente en el mismo problema de la inseguridad o de la incertezidad. Entonces es un hombre que te parte diciendo mira la fe cristiana la tenemos que enseñar de esta manera o de esta otra. Él dice mira el cristiano está existencialmente marcado por la misma pregunta que afecta al no creyente. ¿Será verdad? Otro ejemplo ahora en el campo moral no en el campo original dice lo que nos molesta de la fe es que un texto del año 76 cristiana es sobre todo la carga de tantas y tantas afirmaciones acumuladas a lo largo de la historia y que hoy nos salen al paso exigiendo toda nuestra fe el hombre experimenta hoy como una carga la forma de la fe esto es parte del problema hoy día la fe como una carga como un conjunto de cosas que hay que saber de comportamientos que hay que tener entonces parece ser que tener fe es un fardo gigantesco él va a las preguntas el hombre de fe hoy día tiene incertezas el hombre de fe ve digamos el dogma como una carga el hombre de fe no sabe qué es lo que se mantiene de la fe después de que hemos sacado todos los oropes y por último termino con un ejemplo del ámbito moral el problema de la conciencia se ha convertido actualmente sobre todo en el ámbito de la teología moral católica en un punto esencial de la moral y el conocimiento moral la disputa gira en torno a los conceptos libertad y norma autonomía y heteronomía autodeterminación y heterodeterminación por la autoridad la conciencia aparece en todo ello como el baluarte de la libertad frente a las constricciones de la existencia causadas por la autoridad problemas absolutos y completamente contemporáneos mi conciencia versus las normas entregadas por por el por el papa por el magisterio por el decálogo en fin el problema nuclear repito entonces con estos ejemplos que he puesto sobre la mesa Benedicto no rehuye en absoluto y en ese sentido completamente contemporáneo las preguntas que inquietan que angustian que están detrás del hombre del creyente y del no creyente las cuestiones vitales sobre las cuales esta aproximación muestra que Ratzinger Benedicto está vitalmente comprometido con los problemas y dudas que laten en el corazón del hombre no solo con aquellos de raíz meramente epidérmica es decir o superficial no es que Benedicto esté comprometido simplemente con las crisis que nos aquejan filosóficas económicas técnicas vital o de los sistemas todos para él es un sistema ¿no? con las preguntas de quién es a dónde va cuál es su lugar en el cosmos ¿cuál es el cosmos? con todo el trabajo científico que había ¿qué es? en un texto bonito sobre fe y ciencia ¿no? si yo no si no ahora tengo la emoción claro podemos decir que tiene lenguaje simbólico ya ok y con eso salvamos salvamos estas son las preguntas la teoría de la responsabilidad la teoría tengo idea de la evolución y etc estas teorías científicas aprisionan a la hombre y me preguntan ¿cuál es su lugar en el cosmos? esta es una primera fundamental clave termine la segunda cuestión que me parece central y vital en el pensamiento de la época para poder entenderlo más básicamente como una clave hermenéutica insisto es que lo más propio del pensamiento de Ratzinger en el siglo XVI es a mi juicio el intento denodado por ofrecer una reflexión que intente integrar las distintas dimensiones de la realidad las teológicas las filosóficas científicas sin reducirlas a una sola con esto quiero decir que su planteamiento su pensamiento es un pensamiento que permanentemente intenta realizar un proceso de síntesis de integración sino que ese tema intenta mirarlo a la luz de todas las otras problemáticas no sé si se va a hablar de problemáticas o todas las otras cuestiones que tienen que ver con la realidad por ejemplo para ver eso ustedes pueden leer un teólogo español que ha estudiado bastante que tiene varios artículos un libro que yo no conozco o no lo he leído más bien conozco el libro pero no lo he leído que es sobre la teología de Ratzinger que se llama Pablo Blanco creo que Pablo Blanco le apunta precisamente quizás sin decirlo tan nítidamente pero le apunta precisamente a este libro es decir a que lo que encontramos es un intento serio por buscar una integración y fíjense que esto no es una cuestión menor porque una de las características del pensamiento contemporáneo del pensamiento que vivimos hoy día en la fragmentación nosotros vivimos sobre todo como está analizar zoológicamente o fragmentar a la sociedad los fragmentados que son los pensamientos que ya no hay ideología en fin etc todo ese tipo de fenómenos zoológicos si la verdad Benedicto lo que intenta es reconstruir de estos distintos fragmentos de la realidad un pensamiento que se ha acabado de confesar una ciencia que cuenta lo que el mundo medieval lo que el mundo medieval llamaba una suma la suma es un intento precisamente de ofrecer una orientación para la vida de cada uno de nosotros no solo una orientación intelectual sino una sabiduría que es capaz de integrar las diversas dimensiones de la realidad es decir intenta ver el significado y el sentido así frente a esa fragmentación contemporánea la verdad es que intenta una comprensión unitaria alguno del tema por ejemplo en el ámbito teológico en el ámbito teológico y el consiglio fue importante en esto colocar en el centro a Cristo la cristología el cristocentrismo que se llamó del consiglio bueno por supuesto Benedicto le dedica muchos capítulos ya lo vemos Jesús de Nazaret un libro teológico importantísimo a Cristo a la figura pero es un pensamiento incluso anterior sin embargo al lanzar esa dimensión bajo aquí un plano teológico la mira desde la perspectiva de los sacramentos la liturgia y de la Biblia como es la palabra de la Biblia esta unión que hablábamos al principio él intenta esa integración entre Cristo y los sacramentos donde nos escuchamos con Cristo y la palabra de Dios que está en la Biblia donde nos escuchamos con esa figura cristocéntrica lo mismo le pasa con la iglesia o sea intenta hacer esta visión cristocéntrica bueno qué rol qué papel cómo se inserta la iglesia como esposa y como cuerpo místico también con María y piensen ustedes que María sobre todo el primer Ratzinger es un tanto crítico por decirlo de alguna manera del movimiento mariano que también se da en los primeros 50 o 60 años previo al consejo hay un movimiento litúrgico hay un movimiento escrituístico y hay un movimiento mariano muy importante que ha sido fomentado por Lourdes por Fátima en fin etc Benedicto es un tanto crítico de esa de algunos aspectos de ese movimiento entonces él se pregunta qué rol juega María dentro de la iglesia y bueno la encuentra por supuesto como madre de Cristo pero además como primera creyente y sobre todo como primera iglesia la Virgen María como la primera iglesia como el fundamento de la iglesia y por ella y por ello como mediadora en el mediador el único mediador es Cristo y eso es un argumento fundamental elaborado en el siglo XVI en el año 2000 a propósito de todos los problemas cristológicos digamos que se que se han generado en los últimos 50 o 60 años con esta idea de que digamos que para simplificar ¿no? naturalmente que el Jesús histórico es el Cristo de Occidente pero que podría haber otros cristos ¿no? como Buda Krishna u otros esto es parte de la cristología digamos que en Domino Jesús aparece claramente contrario a la fe bien el único mediador es Cristo pero la Virgen María como mediadora dentro del único medio ¿no? así ustedes pueden ver que en un planteamiento teológico tan fundamental como la centralidad de Cristo su relación con la iglesia con los sacramentos con la liturgia ustedes pueden encontrar digamos una síntesis una visión unitaria una integración déjenme poner un ejemplo más en ese campo que me parece muy interesante por ejemplo la lectura que Benedicto XVI o Ratz que también hace sobre los sacramentos es un texto precioso precioso porque además da características fundamentales de lo que en su visión es el otro y entonces dice el mayor problema dice estoy explicando el mayor problema dice Ratz que presentan los sacramentos para la mentalidad contemporánea vienen dados entre otras cosas pero los fundamentales donde ponen acento vienen dados por esta idea idealista de la filosofía en virtud de la cual el hombre es puro espíritu y como tal libre y creador y que inmediatamente entonces presenta el problema de bueno ¿para qué son los sacramentos? la definición de alguna tecnología es mi vínculo con Dios mi relación con Dios recibo la gracia entonces ¿por qué necesito el agua? ¿por qué el pan de un ¿por qué tengo que ir a un templo? nosotros vimos la definición de un templo pero es obvio que Dios se relaciona con cualquier persona en cualquier lugar no tengo para que ir a un templo no tengo por qué recibir agua incluso en algún texto por ahí dice Benedicto algunos teólogos dice mira esto del agua para el bautismo y que se yo es reemoral en el tiempo que no había las tradiciones que era pura pero podría ser razonable que hoy día el bautismo lo constituyera un registro una inscripción en el registro bautizado sin necesidad del agua o sea a proposito esa reflexión Benedicto dice el Señor el Señor no es un espíritu no es una relación meramente espíritu limitada espíritu omnipotente el ser humano es un ser comunitario es un ser de cuerpo es un ser que tiene a nosotros por eso es el sacramento la materia del sacramento y no solo el espíritu no solo el te bautizo en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu no solo el elemento espiritual sino el elemento material que tiene que ver con el agua hace una reflexión preciosa por ejemplo sobre la comida el ser humano no solo tiene para evitar al ser humano la comida juega o tiene un sentido un significado porque el ser humano es cuerpo y espíritu porque el ser humano es corporal porque el ser humano es unitario necesita a nosotros y necesita a los sacramentos conformados de esta manera quien nos ha querido escucharse con el hombre por eso nuevamente la idea de la visión integradora eso es lo que estoy tratando de mostrar con este ejemplo más allá de si estemos de acuerdo o no con la reflexión teológica y la razón para recargarla diríamos que ustedes comprenderán sobre la realidad del sacramento otro proceso integrador maravilloso que se realiza y que es que es la clave que es un mágico pontificio pero que es muy anterior a la historia del pontificio el vínculo estrechísimo entre fe esperanza y caridad para él la visión antropológica sobre la persona supone una vinculación entre verdad entre amor de verdad bien y belleza y por otra parte entre fe esperanza y caridad por ejemplo el texto del año no sé mucho del año 69 o 70 dice la fe no es un sistema de verdades sino una entrega la fe cristiana es encontrar un tú que me sostiene por eso la fe la confianza del amor son a fin de cuentas una misma cosa y todos los contenidos alrededor de los que gira la fe no son sino una concretización del cambio radical del yo creo en ti del descubrimiento de Dios en la faz de Jesús de Nazaret fe amor y esperanza la confianza del amor y la esperanza que son a fin de cuentas una misma cosa es un pensamiento integrador el intento de ver estas virtudes teologales de una manera íntegra completa que encuentra la realidad es desde este punto de vista por ejemplo que Ratzinger encuentra la unión indestructible entre ortodoxia fe y ortopraxia que por ejemplo trata de poner que es caridad la ortodoxia es la caridad la fe la ortodoxia es la fe y lo pone mostrando por ejemplo la vida de los primeros cristianos y la capacidad de servir de testimonio para la conversión de otros la fe no es una cuestión optimista dice no es una especie de vínculo directo y personal con Dios como si fuera una aristocracia al alma sino necesariamente un abrirse a los otros entregarse a ellos en buenas cuentas amar la relación con Dios dice él no es asunto privado del individuo más bien es algo totalmente interno y totalmente público al mismo tiempo los hombres solo pueden llegar a Dios en común precisamente la búsqueda de Dios los refiere a otros ¿qué es? no es una realidad íntima es además de una realidad íntima una realidad pública la fe no está hecha para quedar encerrada en una iglesia o en el interior de mi conciencia está para ser protagonista en el ágora como lo hizo San Pablo en el ágora normalmente la lógica de la visión integral fe que es íntima y es pura por lo mismo no puede ser una visión integradora de fe y razón mostrando la necesidad de mano uno de sus primeros trabajos de hecho es su una vez que fue hace la tesis doctoral y luego la tesis de habilitación que es necesaria en Alemania él realiza una conferencia inaugural que es como su primera clase y esa primera clase se llama el dios de los filósofos y el dios de los filósofos y lo que él intenta mostrar en esa primera clase que es una clase muy bien además y que después vuelve sobre eso en un discurso que me parece cierra ese pensamiento en torno a eso que es del año 1999 que es una reflexión sobre qué queda el cristianismo o por qué el cristianismo no me acuerdo de la frase pero por además del año 99 lo que él muestra es cómo los primeros cristianos se han convertido a un tiempo pone en un acento en que el dios de los filósofos es decir esta causa primera y algo así es precisamente el dios de la fe lo que pasa es que el dios de la fe es un dios personal no es simplemente una causa no es simplemente un motor no es el alma del universo sino que es un dios que se encarna el dios de Abraham de Isaac y de Jacob que es el dios de Abraham es la figura de Jesús pero que es el dios de Dios no es el dios de los mitos para eso usa la reflexión que Barron que San Agustín usa a propósito de la reflexión de Barron no es el dios de los mitos el dios de la poesía no es el dios de la ciudad no es la teología de la kivita sino que es el dios de los filósofos con eso lo que él está intentando rematar es la estrecha vinculación entre fe y filosofía no pensando que la fe sea un sustituto de la filosofía como tampoco lo es de la ciencia no pensando que la fe es una especie de conocimiento parcial previo a la ciencia o a la filosofía sino mostrando que la fe es una es una punta es un puntal es un pilar digamoslo así que ayuda a comprender la otra dimensión de la realidad de la que no son capaces de dar cuenta no es así o dicho de otra manera o mirado de ocho el intento por comprender la integridad de la realidad es lo que lo que permite a Ratzinger 3 lo dice 6 decir que no es posible el conocimiento o la aproximación a la realidad simplemente desde una perspectiva desde la ciencia natural o desde la filosofía pues éstas van a ser capaces de dar cuenta de una cierta relación de la realidad pero no de toda la realidad no de toda la realidad hay ahí entonces nuevamente un un una clave fundamental ¿no? él dice a propósito de la fe dice que la fe es algo esencialmente distinto a ese conocimiento previo provisional me da una certeza distinta pero no menos segura que la que proviene del cálculo y del perimen la forma básica de la fe cristiana no es yo creo algo conjunto de verdad recordarán esa frase conjunto de verdad de verdad de moral el cristianismo no tiene nada que escuchar no es yo creo en algo sino yo creo en ti la fe es una apertura a la realidad que conviene solo al que confía al que ama al que actúa como hombre es una adhesión a Dios que nos da esperanza y confianza tercero lo primero esta idea que hablábamos antes de ser un hombre perfectamente contemporáneo segunda clave me parece en menéutica su pensamiento tiene que o viene dada por este intento en todos los campos de lograr esta síntesis esta integridad aquí yo puesto algunos ejemplos una visión unitario que le dé sentido que le dé cuenta del significado y del sentido la tercera cuestión fundamental concluyendo dejarlo a ustedes para los insultos una pregunta es que la fe esto es derivación de lo anterior la fe para ver la fe esa fe es el encuentro personal ahí realiza toda la verdad de su planteamiento toda la verdad de su planteamiento de su pensamiento la mirada de la realidad realiza en que ser cristiano es encontrarse con la persona es encontrarse requiere un encuentro personal y ese reencuentro ese encuentro personal requiere digamoslo así un doble movimiento porque Dios ha venido al hombre se ha encarnado pero requiere que uno salga con el cuerpo requiere un cierto movimiento de parte nuestra no podemos encontrarlo sin salir a ese encuentro de alguna manera no podemos encontrar a Dios sino en el hecho la verdad es que no podemos encontrar a Dios si no dejamos de lado la actitud burguesa de estar con nuestro presente no podemos encontrar a Cristo sino imitando a Abraham porque confiamos en Cristo confiamos en un futuro que ahí radica digamos la esperanza y eso salir de nuestro presente de nuestra comodidad presente el encuentro solo es posible si abandonamos fíjense lo curioso de nuestro presente pero además nuestro presente solo tiene sentido de nosotros solo en la manera de que sentimos porque si no nuestro presente se convierte como lo desistencialista fatalista digamoslo así sartreano en una cosa imposible en una cosa absurda si nosotros no somos capaces de salir de nuestro presente para buscar ese futuro que nos es prometido esa tierra prometida esa esperanza entonces nos quedamos con un presente completamente vacío que nos aniquila y que nos genera angustia no date aquí parte de la angustia contemporánea de las crisis de los problemas de salud mental no digo que todos sean esto por parte por parte otro texto maravilloso que dieron la oportunidad de verlo se llama sobre el sábado santo en el que dice vivimos un momento en que Dios no está en una época en que Dios no está la época en que estamos viviendo es el sábado santo porque al menos el sábado santo veíamos a Cristo tras pasado el sábado santo está en silencio a esa presión bueno de alguna manera nuestro movimiento nuestra existencia nuestro acto de fe requiere salir de esa sábado santo para ir a encontrar a ese Dios que nos promete la vida eterna a ese Dios que como dice Benedicto en otros textos la viento dice a ese Dios que está oculto reflexiona Benedicto en ese texto precioso dice la señal que se le da a los pastores la señal que les doy para que vayan a verlo es un niño envuelto en pañal dice Benedicto esa no es ninguna señal es la señal del ocultamiento del mismo ocultamiento del pueblo de Israel el pueblo más pequeño menos importante de la vida antigua Dios estaba oculto ahí como está oculto en la cruz como está oculto en el pesebre nuestra salida debe ser una salida que es capaz de salir digamos valga la redundancia de salir de lo que brilla en el mundo porque lo que en el mundo brilla no es Dios que sale al encuentro de Dios que está oculto hay que descubrir a Dios dice él en la incógnita de su ocultamiento y este es el anel de todos los hombres buscar el rostro de Dios el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Abraham pero según dice la fe un acto de esperanza un acto de encuentro con Dios un acto de salida un acto que nos promete que nos coloca la vida eterna supera la muerte pero dice si solo fuera esto si solo fuera la búsqueda de Dios salir de nuestro presente sabiendo que nos promete la vida eterna y que nuestra vida es juzgada en fusión de la eternidad también se les gusta porque ninguno de nosotros pasa la problema si vamos a ser juzgados por la eternidad de Dios por el absoluto total no vamos a encontrar salida alguna a nuestra crisis de angustia por lo tanto es salida es salida esperanzada es salida esperanzada es futuro que le da sentido a nuestro presente pero en la medida en que sabemos que está reinada por su disinción y por su amor porque si no no podría encontrar a nuestro Señor este encuentro nos da una clave fundamental de esas palabras que se ha atribuido a Benedicto las palabras finales o una de sus últimas palabras ¿no? Jesús es el que ya le dije Jesús es el acto de confianza es el acto de esperanza es el acto de amor ¿cuál podría ser la visión que une todo lo anterior con la chave en el espacio me parece que básicamente se expresan por lo último que he dicho que la práctica significa que la fe no es y el cristianismo no es un proyecto de transformación fundamental no es un proyecto de solución colectivo a los problemas presentes económicos sociales ambientales aunque pueda tener algún grado de respuesta en la medida en que somos capaces de salir de nosotros mismos pero la fe no es eso ser cristiano significa pues siempre y ante todo fibrarnos del egoísmo del que solo vive para sí mismo e incorporarse en la gran orientación fundamental del existir para otros hacerse cristiano en ese momento significa hacerse hombre existir para nosotros y existir a partir de Dios y concluye Benedicto Ratzinger diciendo a propósito de la expresión evangélica quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí la encontrará dice Ratzinger estas palabras del Señor son la fórmula fundamental de la vida cristiana y la apertura cristiana al mundo la apertura cristiana al mundo la clave del Consejo Vaticano Segundo de la que tanto vimos hablar hoy solo puede encontrar su verdadera imagen en el costado abierto del Señor expresión de aquel amor radical que es el mundo que puede salvar se sintetiza en esta visión la clave la fórmula fundamental de la vida cristiana está en esa frase la apertura cristiana al mundo es eso no es reservarnos para nosotros ni en una relación intimista con los dos una especie de aristografía del espíritu donde somos los perfectos precisamente en los perfectos está la actitud farisaica en Cristo rechazo está bueno eso es lo que muy modernamente pudo ofrecer sobre un intento de aproximación al pensamiento de los espacios en una distinción y realmente quiero cuestionar de los espacios de los espacios